Para ti, chicas fuego Muy amargada en la vida me encuentro Y perseguida como delincuente Muy amargada en la vida me encuentro Y perseguida como delincuente Delito como el que yo he cometido No lo ha podido cometer cualquier otra Delito como el que yo he cometido No lo ha podido cometer cualquier otra Dicen que lo robé, que soy una ladrona Yo soy la delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé, que soy una ladrona Yo soy la delincuente porque he robado su corazón ¡Cumbia! Para ti, chicas fuego No hay señor que me tienda la mano Ni tribunal que me brinde justicia No hay señor que me tienda la mano Ni tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido No lo ha podido cometer cualquier otra Delito como el que yo he cometido No lo ha podido cometer cualquier otra Dicen que lo robé, que soy una ladrona Yo soy la delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé, que soy una ladrona Yo soy la delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé, que soy una ladrona Yo soy la delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé, que soy una ladrona Yo soy la delincuente porque he robado su corazón Yo soy la delincuente porque he robado su corazón